Acá el pelotazo en largo, hay falta de Diana, hay falta de Diana, tendrá la última el equipo Merengue, tendrá la última en el partido el equipo Merengue que va a colocar con un tiro libre, el último intento justamente de poder llegar al gol, Racing lo dominó todo el segundo tiempo y como en el primero, volverá a tener el equipo de Julio Fuentes una nueva opción para colocar justamente el primer gol de este juego, pero este primero sería el definitivo. Ya de penal se lo había tapado de solo a la luz, ahora tiene un tiro libre, peligrosísimo. Bola que va a ejecutar el equipo Merengue, atención, caerá dentro del área, subió Edgar Martínez que no quiere ser heroico como frente a Cerro, va a abrir el centro, está también la perla por Silva, va a caer la pelota por parte de la luz que quiera a esta altura, el milagro bajo la lluvia. Encontraron justamente el gol en el final, tras un segundo tiempo con el señor remate al arco, mete en el centro sobre el segundo, para Odriozola, se le escapa la pelota, el disparo... ¡GOOOOOOOL! 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 De la luz a la hora, el día de los martínez a la hora se le escapó solo el arquero de Odriozola, salió lejos el arquero a quedarse con una pelota que era fácil, realmente fácil, hasta la había atrapado, pero no sé qué pasó, quizás el misterio y el milagro de la lluvia le acaba de decir a Edgar Martínez que tenés un ángel guardián en el cielo, que te apoya y que te alienta como Willy, porque de esta manera otra vez la luz, en un partido inexplicable, en un partido donde no se veía por ningún lado el triunfo del equipo Merengue, donde no había pateado al arco, termina encontrando a Edgar Martínez, y a su ángel de la guarda, el Willy, el centro al área, el error de Odriozola, y la victoria para el equipo Merengue en el Palermo, Edgar Martínez el gol, la luz uno, Rasicero.